Queridos amigos, ustedes saben que el mes de julio está dedicado a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muchos no lo saben, sabemos que el mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, pero muchos no saben que el mes de julio está dedicado a venerar la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo porque justamente el primero de julio es la fiesta de la preciosísima sangre. A todos nosotros cuando escuchamos la palabra sangre no necesariamente tenemos hacia esa palabra una actitud positiva porque sangre nos imaginamos como alguien desangrándose en el cierto derramando sangre. Pero evidentemente si el corazón como recordábamos en el mes de junio es el centro de una persona y es la fuente de su amor y de su vida, evidentemente lo que bombea el corazón es la sangre y la sangre tiene una función maravillosa de vivificar desde ese centro que es el corazón a todo el cuerpo. Y por eso en realidad la sangre tiene una simbología muy positiva cuando está guardada. Por eso ya en los jeroglíficos egipcios está el tema de la sangre en la copa, es decir, guardada en el lugar donde no se derrame porque en realidad lo que va a ser doloroso es el derramamiento de la sangre. Pero que la sangre esté adentro y esté fluyendo ciertamente es algo maravilloso. Bueno, entonces la sangre es aquel fluido de vida que va del corazón a todos los miembros para llevarles esta vida y evidentemente tiene muchas significaciones muy lindas. Por ejemplo, la relación entre la sangre de la madre y el hijo durante el embarazo y esa comunión que hay entre la sangre de la madre y del hijo es un aspecto muy lindo en nuestra fe para pensar en la sangre de la Virgen y la sangre de Jesús que en algún momento estuvieron mezcladas o fueron una. y por otra parte en Jesucristo que recordábamos en el mes de junio como sagrado corazón bueno, la sangre es aquello que nos vivifica a nosotros y entonces de su costado abierto del cual surge sangre y agua eso es lo que nos da vida y la iglesia vive de la sangre de Jesucristo y nosotros somos miembros de Jesús porque su sangre llega a nosotros es lo que llamamos la gracia, que es la participación formal y análoga en la vida divina es decir, nosotros tomamos parte de esa vida como el pie toma parte de mi vida ¿no es cierto? porque mi corazón le hace llegar esa sangre que lo mantiene vivo y evidentemente tiene mucho que ver con el sacramento de la Eucaristía en donde está el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo real y sustancialmente presentes bueno, evidentemente nosotros tenemos una forma mentis más greco-latina que judaica y por esa razón nosotros entendemos que el hombre es cuerpo y alma y entendemos que la muerte es la separación del cuerpo y el alma pero en la mente semita la idea de muerte es la separación de la carne y la sangre ¿no es cierto? y porque la sangre sería lo que le da vida a esa carne y por eso también las costumbres ¿no es cierto? de comer la carne desangrada ¿no es cierto? para comerla muerta ¿no es cierto? sin eso que debió darle la vida es decir que la sangre está vista como la vida cuando se derrama está vista como la muerte es decir, así como nosotros hablaríamos de la muerte como la separación del alma y el cuerpo un semita hablaría de la muerte como la separación de la sangre de la carne y bueno, evidentemente esa sangre que es algo precioso, que es algo que nos mantiene vivos, que es algo que nos mantiene uno ¿no es cierto? porque hay un corazón que bombea a todo un individuo esa sangre esa sangre es algo maravilloso y por eso se sella una alianza con la sangre ¿no? Por eso se firma un pacto con la sangre. Por eso la sangre es algo tan santo, tan cuidado, tan extraordinario. Bueno, la nueva alianza se firma con la sangre de Jesucristo. Es decir, siempre cualquier pacto con Dios se firma con un sacrificio que supone el sacrificar, el derramar la sangre de un cordero, de un animal que nosotros inmolamos en su presencia, que sería la víctima. Ahora, en este caso Jesucristo es el sacerdote y la víctima porque el sacerdote es el que hace el sacrificio, pero es la víctima, es lo que se ofrece en sacrificio. Es decir, que la sangre de la nueva alianza es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa sangre tiene un valor infinito porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, la sangre de miles de sacrificios en toda la historia de la humanidad, la sangre también nuestra, ¿no es cierto?, derramada, la sangre de los mártires, la sangre de todos los que de alguna manera ganamos el pan para nuestros hijos con el sudor de nuestra frente. Esa sangre es limitada porque todas las cosas humanas son limitadas. Pero la sangre de Jesucristo es preciosísima. Es decir, es algo que no tiene precio, ¿no es cierto?, es algo que es precioso, es algo que es extraordinario, porque bastaría una sola gota de su sangre para salvar toda la humanidad, para redimirnos de todos los pecados. Así que imagínense en el momento en que San José, como padre putativo de Jesús, hizo la circuncisión de Jesús y le cortó el prepucio a Jesús como acostumbraba a ser el padre de un hijo varón en el pueblo de Israel y cayó una gotita de sangre de ese bebito Jesús, ya esa gotita habría servido para salvar a toda la humanidad. Pero Dios, como es así de ir a fondo en las cosas, ¿no?, ha querido que su hijo derramara toda su sangre por nuestra salvación, ¿no es cierto?, y se entregara absolutamente. Y por eso nosotros decimos que en la última cena se realiza de una manera no cruenta el mismo sacrificio que el viernes santo se realiza de manera cruenta en la cruz. ¿Qué sería cruento? Con derramamiento de sangre. ¿Qué sería incruento? Sin derramamiento de sangre. Es decir, en la última cena Jesús muere también, ¿no es cierto?, separa su cuerpo y su sangre, pero lo hace de manera sacramental, bajo los signos sacramentales del pan y del vino, pero en la última cena lo va a hacer de manera sacramental y en la cruz lo va a hacer de manera cruenta. Es decir, realmente va a derramar hasta la última gota de su sangre. Y va a empezar en la noche de jueves, ¿no es cierto?, es decir, como que no tiene corte, ¿no es cierto?, la Eucaristía, la noche de la pasión en el huerto, en donde Jesús suda sangre y sudor, en el huerto de los olivos, y está la piedra, ¿no es cierto?, en la Iglesia de las Naciones, que está en el huerto de Getsemaní, en donde se celebra justamente con pétalos de rosas rojas, esta fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, el primero de julio, porque en esa piedra recibió la sangre de Jesús que agonizaba en el huerto, ¿no?, que sudaba sangre. Bueno, y así, imagínense, desde que la bofetada del sirviente del sumo sacerdote le rompe el tabique de la nariz de Jesús, desde la flagelación, la coronación de espinas, una de las espinas le traspasa el cráneo a Jesús, es decir, que evidentemente cuánta sangre debió haber tenido el rostro de Jesús, el cuerpo de Jesús, después de esa flagelación tan terrorífica, las llagas que Jesús va a tener en su hombro por cargar con la cruz, en sus manos, en sus pies por los clavos, después la sangre que va a salir de su costado abierto por la lanza, es decir, toda esa sangre de Jesús evidentemente es preciosa, y de hecho todas las telas que tocaron esa sangre, como es el caso de la sábana santa, o como es el caso del santo sudario, del velo de la verónica, todas esas telas que contienen la sangre de Jesucristo, la misma verdadera cruz que tiene impresa la sangre de Jesucristo, esa roca del huerto de los olivos, es decir, todo lo que de alguna manera ha entrado en contacto con la sangre de Cristo se convierte en algo precioso, porque guarda el rubí más maravilloso, ¿no es cierto?, es decir, una gota de la sangre de nuestro Señor. Bueno, yo tengo acá este relicario que tiene en el centro una gota de sangre que surgió de un milagro eucarístico que hubo en la parroquia de Santa María el 8 de mayo de 1992, yo fui uno de los testigos de ese milagro, estaba recién ordenado, éramos tres sacerdotes y un diácono, y en un momento el párroco pinchó el milagro eucarístico y salió sangre, y una gotita de esa sangre que salió está en esa telita blanca que está en el centro de este relicario, que es un gran tesoro que nosotros tenemos en esta casa de la Santa Fás, justamente por el valor que tiene esa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y entonces si una gota de sangre de Jesús tiene tanto precio, bueno, qué lindo que haya querido que de alguna manera a través del párroco me tocara a mí, él nos dio una gota a cada uno de los sacerdotes que estábamos ahí presentes, y yo siempre las guardé con una gran alegría, y por eso después les compré el relicario más lindo que encontré, porque me parecía que todo era poco, ¿no es cierto?, para guardar algo tan precioso. No les explico mucho porque hay videos tanto sobre el milagro eucarístico como particularmente sobre esto que pasó de esta pequeña gota que guardamos acá en la Fundación La Santa Fás. Pero sí decirles que es importante que piensen en la sangre de Jesucristo, porque es el precio que Jesús pagó por nuestra salvación. Tiene un valor enorme, y ustedes recuerdan que cuando Dios manda las diez plagas a Egipto para que el pueblo de Israel pueda salir de la esclavitud, Dios le dice a Moisés que sacrifiquen un cordero, y que con la sangre de ese cordero pinten las puertas de los israelitas, y entonces cuando pase el ángel exterminador va a herir a los primogénitos que no tengan esa sangre en la puerta. Pero las casas cuya sangre esté sellada por las puertas, cuyos dinteles y cuyas jambas estén selladas con la sangre del cordero, esas van a ser respetadas. Y entonces, bueno, nosotros creemos que ese cordero que inmoló al pueblo de Israel es un anticipo de Jesucristo, que es el verdadero cordero, y que esa sangre que los libró del exterminio es la sangre de Jesucristo, y que esas puertas, bueno, son el lugar por el cual puede entrar el mal en nuestra vida, en nuestra patria, en nuestra familia, en lo que fuera, ¿no? Entonces, pintar con la sangre de Jesucristo, sellar con la sangre de Jesucristo, para que no pueda entrar el mal en una realidad, es una costumbre que tenemos en el cristianismo, y ustedes, si buscan recursos por internet, van a encontrar muchas oraciones para sellar con la sangre de nuestro Señor Jesucristo la vida de ustedes, la casa de ustedes, la familia de ustedes, la patria, el mundo, lo que fuera. Siempre fíjense cuando buscan recursos por internet que tengan el nilostat, ¿no? Que es la intervención oficial por la cual la iglesia leyó esa oración, no encontró ningún error en esa oración, y por eso dice nilostat, es decir, nada obsta a que se utilice esta oración. Y entonces siempre fíjense, si tienen el nilostat, ya están seguros de que es algo que fue aprobado por la iglesia. Pero, ya les digo, utilicen cualquier oración o simplemente háganlo espontáneamente. Yo, personalmente, lo hago espontáneamente. Es decir, algunas veces, cuando siento que hay algo que me hace vulnerable, trato de cerrar los ojos y de pedirle a la sangre de Jesucristo que me cubra, que me selle, ¿no es cierto?, que me proteja, que se derrame sobre mí y que no permita que me traspase ningún mal, tanto con la tentación del demonio como del mundo, como lo que fuera, ¿no es cierto?, es decir, como una agresión o como un insulto o como un ataque. Y muchas veces también sello con la sangre de Jesucristo a las otras personas. Es decir, para el sacerdote es pontífice, es decir, es puente entre Dios y los hombres y por eso tiene una capacidad, como todos, ¿no es cierto?, por el bautismo, de interceder, de rezar por los hombres. Y entonces, algunas veces, cuando siento que una persona está invadida por algo que le hace mal o cuando siento que una institución está invadida por algo negativo o la patria está invadida por algo negativo, yo intercedo para que la sangre de Jesucristo selle, se derrame sobre esa realidad. ¿Cómo lo hago? Lo hago sin decir ninguna oración particularmente, ¿no?, sino pidiéndole en general delante de este relicario, pidiendo que esa sangre se derrame sobre esta persona. Ahora, por ejemplo, frente al COVID, ¿no es cierto?, que es como un ataque externo de algo terrible que ha causado tanto daño y frente a personas que uno conoce, personas jóvenes, que de repente son atacadas por este virus de una manera tan terrible, ¿no? Entonces, bueno, yo trato de pensar en esa persona y de pedirle a la sangre de Jesús que la cubra, que la proteja o frente a la patria, que siento que está en un momento de tanta agresión, no externa, sino interna. Es decir, hay mucha división, hay mucha falta de norma, de orden, de división de poderes, de respeto a las leyes, de respeto a las libertades, a los derechos que tenemos cada uno de los ciudadanos. Veo tantos ataques contra el trabajo legítimo, contra el transporte legítimo, contra el culto legítimo, contra tantas cosas que son legítimas y tantos descuidos, en realidad, contra la salud, contra la economía, ¿no es cierto?, en donde todo eso está como hiriendo a nuestra patria, porque hay un montón de gente que uno ve en la calle, que uno ve que queda como al margen de la economía, de la vida. Y entonces, bueno, quizás uno no puede hacer mucho por muchas personas, pero yo trato de interceder para que la sangre de Cristo cubra a esta persona que está durmiendo en la calle, a esta persona que está en la intemperie, a esta persona que está sufriendo la enfermedad, que está en este momento en una terapia intensiva. trato de pensarla y de pensar en la sangre de Jesucristo cubriéndola, sellándola, ¿no es cierto?, porque sellar es eso, ¿no? Es decir, es como ponerle, como cerrar, ¿no es cierto?, ¿no? Es decir, como encerrar algo en la sangre de Jesucristo para que no haya ningún lugar abierto por el cual pueda penetrarle ningún daño. Así que, bueno, ahora vamos a hacer eso, ¿no? Es decir, frente a esta gota de la sangre de Jesucristo, pensar en nuestras familias, en nosotros, en nuestra patria, en la iglesia, en las personas que consideremos que estén pasando la peor, que estén en una situación más vulnerable, bueno, esta sangre podría sellar todo el mundo y esta gotita podría salvar todas las cosas, ¿sí? Entonces, pensar en esa sangre y pedirle a Jesús que se derrame sobre esta realidad que hoy le presentamos, sobre esta persona, sobre nosotros mismos, sobre lo que sea que nosotros estemos teniendo en este momento en nuestro corazón y pedirle, ¿no? Que se derrame de tal manera que la cura totalmente, porque para eso es preciosísima, es decir, para eso tiene un valor infinito, de tal manera que ningún mal pueda perturbarnos. Bueno, le dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.